Con la Z marcada en el alma Conocido entre chapos y altos, gente del gobierno y también colombianos Una M grande y poderosa en las buenas y malas le tiende la mano Con un vaso del vino 18, festejando sus triunfos y logros Todo lo que empezó desde abajo y que hoy por la sangre lo llevan sus poros Encargado en el puesto de mando se le mira al jefe limpiando los males Con su gente peleando a la muerte cuidando los cuatro puntos cardinales Ya mandamos la carga completa, estamos esperando escuchar el pitazo Al llegar nuestra merca al destino, me avisa el piloto, llegamos diez cuatro Mis paisanos me quieren afuera, los güeritos me quieren guardado Si una vez tropezé entre tus garras, escúchenme bien que otra vez ya no caigo Sus amigos le apodan el nueve, le apodan el negro y le apodan el Z La señora H2 lo aconseja y su padre el 5 lo cuida y lo alienta Día con día cambiamos de claves, buscamos caminos para el crecimiento Es por eso que mi compa nueve trabaja y trabaja viviendo contento Una super protege mi vida, un San Judas protege mi alma Un Diosito protege a mis hijos, mil guaruras protegen mi espalda Decode, descuente mi espalda Día con gravedor Día con la venencias de la monstros Día con la ven Gracias.